Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy mi presencia la verdad que sobra, así que desaparezco. Aquí tenéis una carrera que sucedió ayer, es un evento que organizó Fotorazer. Es una carrera al 100%, la verdad que Fotos suele hacer este tipo de eventos justo en el fin de la carrera que toca en Fórmula 1. Y es una carrera que disfruté un montonazo. O sea, quiero que os quedéis con el mensaje más que con otra cosa. Os he dejado unas imágenes de fondo que fueron de la carrera y quiero que os fijéis en las luchas que teníamos. Y ya está, realmente ni siquiera quiero que os fijéis en las posiciones de carrera, en todas las sanciones que llegamos a acumular todos, sino en lo bien que conseguimos pasárnoslo. Fue una carrera que hicimos al 100% de duración, lo cual quiere decir que eran como unas dos horas de carrera. Y evidentemente todos los participantes que estábamos participando, creo que todos, o si no la gran mayoría, somos streamers, creadores de contenido, o como queráis llamarlo. Y esto fue algo muy, muy bonito, ya que el respeto primaba sobre cualquier otra cosa. Y daba gusto, daba gusto. Vais a ver que en todo momento tenemos luchas y obviamente intentamos adelantarnos como es normal, pero el respeto es lo más importante. Siempre que hay una lucha nos intentamos dejar el hueco necesario, ni más ni menos, simplemente el hueco que hay que dejar. Hacemos los paralelos lo más limpios posibles. No sé. Y lo bueno también es que sabemos que si hay algún toque o algo así un poco más fuera de lugar, entre comillas, siempre suponemos que ha sido algo sin querer y no intencionado, puesto que el clima que se respira en esta carrera es muy diferente a cualquiera que puedas encontrar en otro tipo de carrera. Bueno, de hecho hace poco, en estos últimos días, leí un comentario que me pusieron en un vídeo diciéndome, era un vídeo en un Open Lobby en la que yo adelantaba a mucha gente, y me decían que yo tenía mucho nivel y que en las partidas públicas normalmente te encuentras con gente muy amateur y entonces no tiene tanto mérito. Y el chico me recomendaba que me metiera en ligas de Fórmula 1. Y yo le respondí, realmente tampoco me gusta como son las ligas de Fórmula 1, porque pese a ser ligas y ser obviamente más serias que las Open Lobbies que te puedes encontrar en el F1, sigue sin ser el respeto que yo busco, no me termina de convencer. Obviamente es mejor, pero no me parece todo lo bueno que puede llegar a ser. Y este es el punto de este vídeo. Quiero hablar sobre lo importante que sería para este juego, o lo bueno que sería para este juego, que todas las carreras pudieran ser así. No soy desarrollador de videojuegos, simplemente quiero dar mi opinión, y me parece que si todo el mundo pudiera jugar así, lo disfrutaría muchísimo más, el juego. O sea, estoy convencido de que hay gente que juega al juego a menudo, y ni siquiera ha tenido alguna vez una carrera como la que tuve yo en esta carrera de Qatar, en la que es que literalmente te pasas bien porque todos tenéis un ritmo más o menos similar, todos estáis intentando luchar, pero respetándoos un montón y da gusto, da gusto ese tipo de carreras. Os aseguro que si todas las carreras pudieran ser así, el juego tendría muchísima más vida, y el online sería mucho mejor y mucho más sano. No sé lo dicho, no sé cómo se podría implementar algo así, pero lo que está claro es que el sistema de sanciones del juego no funciona, evidentemente, y tampoco parece que su objetivo sea que las carreras que salgan sean de este estilo. Tú te metes en una carrera online y puedes adelantar chocándote con otros sin que repercuta en nada, tú puedes cerrarle y echarle de pista sin que tenga ninguna consecuencia, y al final todas esas cosas van mermando, y muchas veces al final tu pensamiento es, vale, pues voy a echarle de pista o voy a hacer esta curva un poco más ancho de lo normal, porque no me va a sancionar, y si no lo hago yo, lo va a hacer él. Entonces, ¿qué pasa? Que al final generas un ambiente bastante tóxico en las carreras, y no sé, parece que lo importante es el adelantamiento o la posición, y no tanto pasártelo bien y luchar, que no digo que siempre tenga que ser así, pero en muchos casos yo considero más importante el hecho de pasártelo bien y tener luchas bonitas que la posición en sí, quitando obviamente en carreras competitivas, pero dudo que todo el mundo que juega al F1 juegue con un objetivo competitivo, digamos. Así que nada, de hecho podéis ver que yo estoy en esta carrera, estoy entre P7, P9, P10, no mucho más arriba, porque lo cierto es que había gente que era muy buena en esta carrera, estaba Jorpa, estaba Ignar, estaba Foto, estaba Stradd, con los cuales tuve una lucha muy bonita, Vaya David también está por ahí, Karchev, y al final son gente bastante buena, en general tienen buen nivel y se nota ya no solo el nivel, sino también la experiencia, que se lo comenté después a Stradd, que es, bueno, por cierto, es compañero mío en TNG Racing Team, en el equipo de eSports, y se lo comenté después, le dije, tío, qué gusto da cuando juegas con alguien que se nota que sabe jugar, Stradd al final es un tío muy experimentado, y se nota a la hora de dejar espacio, a la hora de saber dónde hay que adelantar, dónde no, dónde forzar un paralelo y dónde no, y no tanto cosas que se ven en el online como tirarse desde 150 metros al interior porque te has dejado un mini espacio y el otro piensa que cabe. Entonces, eso, esa es la reflexión del vídeo de hoy. Repito, no sé cómo la gente de EA y Codemasters podría implementar algún sistema que prime o que busque hacer que las carreras sean más de este estilo, pero la verdad es que entiendo que no les merece la pena o no les compensa porque esto lleva siendo así desde siempre. Y en parte a mí es algo que me aparta bastante del online, el hecho de que las carreras casi nunca son limpias, y el único motivo por el que yo me meto carreras online realmente y por el que hago lobbies es por, bueno, realmente dos motivos. Uno de ellos, para poder jugar con vosotros en directos y cosas así, y segundo, para sacar TikToks. O sea, no es normal que, no sé, en una carrera yo pueda sacar cinco TikToks, en una carrera cinco vueltas, yo en muchas ocasiones he conseguido sacar cinco TikToks, y no son TikToks de mirad qué lucha tan bonita he tenido, no. Si no, suelen ser TikToks de mirad lo que hace el de atrás que es una burrada a nivel automovilístico. Sabéis por dónde voy, ¿no? Entonces, eso, realmente el online no me parece que merezca la pena. Tú como jugador no creo que de normal te apetezca jugar al online, partidas públicas y demás. Lo mismo pasa en partidas con clasificación, sinceramente. Yo le di la oportunidad al principio del juego, pero no me parece que merezca la pena. Y luego el tema de las ligas, sí que es cierto que es algo más serio, pero al final las ligas son cosas que crea la comunidad. No es algo que haya implementado el juego, aunque sí que hay ligas en el juego, pero me entendéis. La mayoría de la gente que juega a ligas no juega a ligas del juego. Juega a ligas que hace la gente, se enteran por Discord, tienes un grupo aparte, incluso un grupo de WhatsApp, se coordinan aparte, y en el momento de hacer la liga como tal, pues te agregas con el usuario y creas una lobby. Pero no es algo que esté implementado en el juego. Y las ligas funcionan porque es un grupo de gente que busca lo mismo, que busca el mismo tipo de carrera, y alguien detrás regulando las sanciones. O sea, hay alguien detrás que regula si este comportamiento debería ser sancionado o si no, y el juego no te lo hace directamente. Entonces, creo que eso, habría que mejorar tanto la actitud de los pilotos del Fórmula 1, evidentemente, que esto es lo que lleva cada jugador dentro, y lo que considera que es una forma bonita de adelantar, digamos. Y aparte habría que mejorar el sistema de sanciones del juego, por supuesto. Vamos, lo tengo clarísimo. O que hubiera algún tipo de restricción que no te dejaran acceder a alguna sala si eres demasiado sucio, no sé cómo explicarlo. Sé que hay algo parecido, pero no termina de funcionar. Entonces, estos son cosillas que yo creo que habría que mejorar. Y seguro que estáis viendo las imágenes de fondo y estáis pensando qué envidia o qué guay que surjan este tipo de carreras. Y os aseguro que es lo que os digo, si todas las carreras fueran así, estoy convencido de que habría mucha más gente jugando al Fórmula 1, mucha más gente que le gustaría, mucha más gente que de normal le diera una oportunidad. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya hecho reflexionar, no sé, lo que sea. Simplemente quería enseñaros esta carrera porque me pareció preciosas las luchas que tuvimos en todo el evento de por sí. Y esto siempre es así, por cierto, en los eventos que hace Photorazer al 100%, que son con streamers, con gente que nos conocemos, siempre es así. El respeto es lo más importante y me encanta, la verdad, me encanta. Así que nada, solo tengo palabras de agradecimiento para Photorazer por invitarme a este tipo de cosas y para el resto de pilotos, evidentemente de la parrilla, por jugar así, que da gusto. Así que nada, espero que os haya gustado un montón este vídeo, que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao. Batera amarilla. Batera verde. Así que nada, quiere decirte. ¡Gracias!